Hola, ¿cómo están? Hoy he decidido hacer un video completamente diferente. Hoy de verdad, con la situación de que estamos viviendo a nivel país, a nivel del mundo, hoy de verdad yo únicamente quiero animarlos. Hoy quiero animarlos a que levantemos, a que levantemos una alabanza en medio de la tempestad. Sí, dice la palabra. Recordemos que en la palabra de Dios, en esta palabra hermosa que tenemos acá, que creemos, Dios nos ha dejado promesas. Y una de las promesas que hay, la vemos en Segunda de Crónicas 7.14, dice que si le oramos, que si le buscamos, que si nos volvemos de nuestros malos caminos, que lo irá desde el cielo, que va a perdonar nuestros pecados. Y algo muy importante, dice que va a sanar nuestra tierra. ¡Qué linda palabra! ¡Qué linda promesa! Tenemos un Dios que lo que promete lo cumple. Y dice su palabra también que al que le cree todo es posible. Así que yo hoy te motivo a que le creas. Yo le creo. Yo creo firmemente en que Él va a sanar nuestra tierra. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y no solo acampa, dice que nos defiende también. Eso lo vemos en Salmos 34.7. Así que el día de hoy, pidámosle al Señor, pidamos al Señor que envíe ángeles, que envíe ángeles, que ponga vallados sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, Costa Rica, Honduras, el mundo entero. Pidámosle al Señor que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, confiamos, confiamos en que Él cuida de cada uno de nosotros, que Él es nuestro refugio. Dice en el Salmo 91, es que los Salmos dicen tantas palabras tan hermosas, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Dice el Salmo 91 en uno de sus versículos que Él nos librará de la peste destructora. Qué hermoso, qué maravillosa palabra. Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Así que yo les motivo a que nos aferremos a esa palabra, que nos apoderemos de esa palabra, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hecho está. Así que hay que revestirnos con el Señor. Unámonos en oración, clamemos al Señor. Este es un tiempo en el cual Dios nos está diciendo, aquí estoy, búsquenme. Yo voy a sanar su tierra, pero si verdaderamente le buscamos con nuestro corazón, levantemos esos cantos de alabanza aún en medio de la tempestad, porque eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu, nuestro corazón nos va a mantener un alivio. Vamos a tener esperanza, porque en Él, para Él, son todas las cosas. Así que creamos, creámosle al Señor. Terminemos escuchando esta alabanza y cantémosla, cantemos. Dice, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas, mi fe surgirá, la muerte has vencido, así que hoy te digo, pon tu fe en el Señor, porque al que cree todo lo es posible, dice la palabra. Aferrémonos a eso, creamos en el Señor, tengamos plena confianza de que tenemos un Padre que cuida y pelea por sus hijos. La muerte venció, el Rey vivo está, Él está para nosotros. Busquémosle nada más con nuestro corazón. En medio de la tempestad. De verdad que, qué lindo que es tener un corazón confiado, en que Él hará. Él hará, encomienda a Dios tu camino, y Él hará, dice el Salmo 33.